Bueno amigos, hola y bienvenidos a este último capitulo por ahora de este gran juego, Vortex Point 6 o Vortex Point 6, no ha salido la 7, bueno cuando salga la 7 lo más probable es que la suba al canal Bueno les dije, estas guías van por la demanda del canal, lo más probable es que se queden porque parece que han tenido una buena acogida y han ido gustando, inclusive desde la subida pues han ganado me gustas entonces pues creo que seguiremos subiendo algunas mini guías en intervalos cuando esté desarrollando las guías grandes, ¿cierto? porque eso también va a oxigenar el canal pero bueno, ahora dediquémonos a jugar este gran juego, vamos a empezar en español inglés es lo mismo y aquí empieza ya empieza la música homosexual, ya no hay unos minutos Vortex Point Muy homosexual Que... Bueno este juego mejora mucho con respecto a las ediciones anteriores Hemos recibido una llamada de vince Nordkopf El? dice que un pequeño chico se robó una dicha rara de su casa y le necesita nuestra ayuda, ASAP Cuando tú lo pruebes, vamos a coger estas cositas, y el celular listo, aquí recogemos todo, van a que ir, eso es una película de Annabel, o Annabel, le cambiaron el nombre, es una muñeca satánica, es una historia real, se la pueden ver, vamos a la escena del crimen. Hola Vince, por favor me diga los detalles. Hace unos 35 minutos, un niño con un ojo con un ojo en el lado izquierdo, alrededor de 10 años, me dejé entrar y empecé a mostrarlo. Empecé a cogerlo, el niño... Bueno, entonces un niño le robó la estatua y esas cositas. Es una buena idea, voy a poder obtener los prints de los niños. Listo, bueno, ya tenemos esto, vamos a probar la oficina. ¿Puedo por favor hacer un cheque en esos... Claro, no hay matcha para esas cositas en el anime de policía. Ok. Listo, muy bien. Ahora vamos al carnaval. Hola, mi nombre es Kevin. Un investigador paranormal. Me encanta, si quieres... Voy a comprar uno. Es verdad, si no tienes... Bueno, aquí hay unos problemitas, pero ahí están. Parece que tengo que solo tengo una admisión de carnaval libre. Listo, muy bien. Vamos para adentro. ¿Y qué esperas de hacer? No sé, quizás uno de tus trabajadores lo encontró. ¡No! Toma la copa. Bueno, lees que es buscará realmente a este chico. Bueno, entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es organizando los estudios. Bueno, no hay que hacer nada más por acá. Bueno, era por el otro lado. Eso es lo único. Un poco en realidad del juego. Que no nos dan como un orden a dónde ir. O hay un mapa claro. Tienes que estar en realidad del juego. Tienes que estar seguro. ¡Eso! Este juego ya recupera el sentido. Vamos jugando. Este juego ya recupera muchísimo el sentido. Es lo bueno. Bueno, vamos por acá. Me he sacado un palito. Hola, mi nombre es Kevin. Soy un parano... Hola, mi nombre es Kevin y bienvenido a... Estoy aquí en busca de un niño de 10 años. Con un patrón. No he visto uno. Creo que soy la única persona aquí con un patrón. Bien, gracias. Bien, Kevin. Ahora, disfruta de nuestros pasos y shows. Puedo asegurarme de que no hay nada de parano... ¿Es esto un ticket gratis? Es un ticket. Nada aquí es gratis. Puedes comprarlo por $ 2. Oh. ¿Qué es eso? ¿Tiene esto? Muy bien. Bueno, este juego tiene mucho sentido. Eso es lo que me ha gustado. Que realmente las cositas tienen bastante sentido. Afortunadamente. Algunas no tanto, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Puedo seguir un parque? Sí, señor. ¿A商 virtuele? ¡Vale! 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 Bueno aquí nos dan un papel, esta es la clave para la caja fuerte, van sumando de A2 y aquí van restando de A2, 179, 189, 183, 181, 185, 188, 190, 188, 186 es la clave, bastante simple, esperemos no equivocarlo, si esa era, jaja, lo logré, bueno no estaba tan complicado como ven, los divertidos suelen ser simples, la ventaja de este juego es que, es que tiene mucho sentido, Bueno, fue demasiado estúpido Este personaje Pero bueno, el juego mejor un poco Me parece que todavía no se rescatan las primeras ediciones Bastante interesante La Rueda del Tiempo Bueno, aquí coronamos todos los juegos de Vortex Seguiremos con algunos juegos bastante interesantes Bueno, yo creo que con eso terminamos esta saga Esperemos que salga la séptima y de ahí en adelante Las iré subiendo al canal ¿Listo? ¿Cualquier comentario me avisa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!